Todas las acusaciones y también la Fiscalía habían pedido que volvieran a prisión provisional, pero los cinco miembros de la manada seguirán en libertad porque la sección segunda de la Audiencia Navarra ha desestimado los recursos. Esta resolución, igual que la del 21 de junio, cuando se permitió su excarcelación bajo fianza, tiene un voto particular en contra, el del presidente del tribunal, que de nuevo discrepa con los otros dos magistrados. Insiste en la gravedad del delito y aboga por la prórroga de la prisión provisional sin fianza, hasta la mitad de la pena impuesta, esto es cuatro años y seis meses. Aboga también por la protección integral de la víctima y de su familia y advierte de que las medidas adoptadas pueden resultar ineficaces. Pero los dos magistrados que firman el auto argumentan que no hay aún una condena firme que cumplir y que la prórroga de una prisión provisional no puede perseguir un fin meramente punitivo o de anticipación de la pena, y se refieren al voto particular del presidente del tribunal como una intuición personal. Añaden que se les exige que hagan un pronóstico, un juicio sobre hechos inciertos e imposibles de predecir, futuribles, como son el riesgo de fuga o de reiteración delictiva. Se refieren además al efecto disuasorio que a buen seguro, dicen, habrá producido en los cinco condenados su permanencia en prisión provisional para rebajar el riesgo de reiteración delictiva. Subrayan como plenamente razonable y suficiente la medida que les prohíbe entrar en la Comunidad de Madrid donde vive la denunciante. También rechazan alusión a otro caso ocurrido en Pozo Blanco con el que cuatro de los encausados podrían estar relacionados como argumento para el riesgo de reiteración delictiva. Satisfacción del abogado de cuatro de los cinco acusados que considera esta decisión de la audiencia como un varapalo a la Fiscalía y las acusaciones. Tanto Gobierno de Navarra como Ayuntamiento de Pamplona discrepan con el auto y estudian la posibilidad de presentar un nuevo recurso a pesar de que el fallo judicial especifica que la decisión es firme. Si cada recurso y por los mismos argumentos lo interpondremos porque no estamos de acuerdo con lo que se ha resuelto. Tras esta resolución los cinco miembros de la manada deberán seguir compareciendo los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad.